...capítulo de la pelea entre el gobierno y la justicia, entre el gobierno y en este caso la Corte Suprema de Justicia. Ahora sale la AFIP a desmentir que haya una campaña de persecución contra el presidente de la Corte y contra su hijo. Estamos hablando de Ricardo Lorenzetti. Ahí salió un comunicado de la AFIP desmintiendo lo que se había publicado esta mañana en algunos diarios y que también había salido de fuentes muy importantes de la Corte Suprema. Ojo con esto. ¿Qué dice la AFIP? Bueno, no, la AFIP no se encuentra realizando ninguna acción de investigación o verificación impositiva sobre Lorenzetti ni sus hijos. A ver, vamos a contar lo que pasó brevemente. Según voceros de la Corte, y también salió en muchos diarios de hoy que ya lo daban por hecho, pasó lo siguiente. Ayer martes se desvía de acordada. Se juntan todos los ministros de la Corte, salvo Zaffaroni que está otra vez de vacaciones y está muy bien. Revolución de todos los ministros, Lorenzetti, Highton de Nolasco, Archibay, Efeit, Maqueda, etc. ¿Qué les cuenta supuestamente, según una versión, Lorenzetti a sus pares de la Corte? Les dice, la AFIP me está apretando. La AFIP me está investigando. A mí, a mis hijos y a Marchi. Marchi es Héctor Daniel Marchi. Es el secretario general de administración de la Corte, el hombre que maneja la caja de la Corte. Estoy evaluando hacer una denuncia penal por extorsión y amenazas. Eso les cuenta, supuestamente. La penal encima apunta sobre el titular. Sobre Ricardo Echegaray, el director ejecutivo del titular de la AFIP. Bueno, esto supuestamente, según una versión periodística que también sale, insisto, de fuentes muy importantes de la Corte, le cuenta Lorenzetti a sus pares, ministros, jueces de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, sale ahora la AFIP y dice, esto es absolutamente mentira. Nosotros no estamos persiguiendo, no estamos investigando concretamente a Ricardo Lorenzetti, tampoco a Marchi y tampoco al hijo de Lorenzetti. Esto sucede, obviamente, en un breve análisis, en un contexto de confrontación muy dura entre el Gobierno Nacional y la Corte Suprema de Justicia. Sí, a poco de la inconstitucionalidad por el Consejo de la Magistratura. Y todavía con muchas otras causas por definir en los próximos meses. Es tal cual lo decís vos. Hace, creo, menos de una semana salió un fallo importantísimo contra el Gobierno, contra en realidad la reforma del Consejo de la Magistratura. El Gobierno le había puesto mucha expectativa y hubo un fallo de 6 a 1 en contra. Y eso provocó que la Presidenta salga con los tapones de punta el otro día diciendo, yo voy a ser jueza en 2015 porque los jueces no pagan ganancias, porque no te conoce nadie. Fue muy duro el discurso de la Presidenta el otro día. Eso más que están esperando el fallo madre, la pelea, la madre de todas las batallas, que es la ley de medios. En cualquier momento, me dicen en fuentes tribunalicias, después de la PASO, obviamente, y antes de las generales de octubre, saldría el fallo por la constitucionalidad del artículo 161 y el 45, que es el tema que más le importa al Gobierno, que es la ley de medios. También está la expropiación de la rural. Y ese es el otro gran tema que está esperando el Gobierno, un escaloncito más abajo, que es la expropiación del predio acá en Palermo, bellísimo, de muchas hectáreas, que supuestamente la sociedad rural se quedó a precio vil, según denuncia el Gobierno. Eso está por llegar ahora al expediente de la Corte Suprema de Justicia. Ayer se despidió Alejandra Gilles Carbó, la jefa de los fiscales, la Procuradora General. Y también la Corte Suprema tiene que deliberar, tiene que fallar sobre ese tema, que le importe mucho al Gobierno, porque es otra de las batallas. Batalla 1 contra Clarín, batalla 2 contra la sociedad rural. Les queda CEPO y les quedan los fondos de la ANSES. Bueno, temas muy interesantes, sobre todo el tema constitucionalidad del CEPO al dólar, que también la Corte debería expedirse en los próximos meses, como mucho, sobre si es constitucional o no. Este CEPO, bueno, la Presidenta se enoja cuando decimos CEPO, estas restricciones cambiarias a, precisamente, los dólares. Recordemos que la Presidenta atacó muy duro a cada uno de los integrantes de la Corte, solamente uno para mencionar, el caso de Carlos Fayt, cuando lo trató hace dos semanas de casi centenario. Recordemos que Carlos Fayt tiene 95 años y, gracias a una acordada, sigue como Ministro de la Corte una acordada que se dio en otro Gobierno, cuando Menem era Presidente. En este contexto de enfrentamiento entre el Gobierno y la Corte, ahora sale la AFIP y desmiente, entonces, una investigación, una persecución contra el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Gracias.